¡Bienvenidos a Planeta Vida! Cada especie de planta o animal en la naturaleza está perfectamente adaptada a su ambiente. Las bromelias captan agua del rocío y de la humedad del aire, porque sus raíces están al aire y no enterradas como las otras plantas. Sus hojas forman un embudo en el cual guardan el agua, y tienen una capa de cera que les ayuda a retener la humedad que almacenaron. ¡Bien! Algunos insectos beben del agua que guarda sus hojas, y cuando se mueren y descomponen, las nutren. ¡O no se cuida nuestro planeta vida!